El lunes no presenta un mensaje 3, 2, 1 El lunes no presenta unaries Oye... Si creía que estaba dormido Escúchame Llevando higien, el gol comisa denga toda la musica Y la tabla que no, en la calor y en el frío Es así como la estadística del señor Gerardo Caballero Ese será el día de los cielos En México una luna de tierra A la otra sí que se va a soltar El de la luna de la casa Caballero, para que el falla El número uno de Cibar Mesa Y de nombraremos un lugar con quien es decir De toda la unión en el canal Los Ángeles de California Con una asistencia de más de 17 mil almas De bailar y disfrutar El ambiente y el sabor De Gerardo Chavarica De Erland y Llama Un minuto de personas y estrategia Nacía ahora Erland y Llama La terminación perfecta El que es el número uno de Cibar Mesa Oiga, joven Persona que ha tenido orgullo y la bienvenza Los adversarios más grandes de la piel de su vida El que es el número uno de Cibar Mesa Están perdiendo los sueños El que es el número uno de Cibar Mesa El que es el número uno de Cibar Mesa Que nos gusta el amor A que hay un hombre gozando ¿Quién es? ¡Ay, venido! ¡Por fin! Y esa es el número uno de Cibar Mesa Y esa es el número uno de Cibar Mesa Y la asistencia de su público fiel Y esa es el número uno de Cibar Mesa Y esa es el número uno de Cibar Mesa Y esa es el número uno de Cibar Mesa Y esa es el número uno de Cibar Mesa Y esa es el número uno de Cibar Mesa Y esa es el número uno de Cibar Mesa Y esa es el número uno de Cibar Mesa Y esa es el número uno de Cibar Mesa Dando de vida a mi celular y a tu necesidad musical. Él es Gerardo Chavarria, Ericka y Gana. El número uno de Siva Empieza. Iniciamos. El número uno de Siva Empieza. Señoras y señores, hoy... Buenas noches. Chimalhuacán. Con un mil soñar. Aniversario de... El Estatélico. Sensación Sané. Felicidades. Sergio. Silviano Hugo. Lenny Gerardo. Qué bonito nombre. Eduardo Alejandro Carlos. Edgar. Alberto. Eduardo. Jesús. Eduardo Soto. Jesús García. Y Abel Reyes. Hoy. La presencia del señor Ramón Rojo. Sonido. La chanda. La confirmación perfecta. La presencia del Rupa Paliente. La resencia del Rupa Paliente. para saludar muy especial a doña Eli, la pelusa, también para la abuela de la Merced, mi mamá que por acá nos acompaña, que guapas, hoy estuvimos con ellos aquí en el mercado de la Merced, la combinación perfecta para ese bombo duro de Santa Marta, sonido fariseo, para el negro que anda por acá, le contamos en Los Ángeles, arreglas a Juanito Barrón, y bueno pues vamos a iniciar rápidamente mis 30 minutos para Sonido, Verna, Antillana de parte de Sandra y Brenda, Rosario, familia Roque, García con el cuadrino y Verna Antillana, y para el Cabezas y Erika, ¡vamos! ¡Algo clásico! ¡Algo clásico! A los bobas y nos dais Que ahí vuelvo el sabroso Puerto Rico Para Charrocita Y la Nena Desde la Ramon de Llano ¡ized! Checo Bernon Guillana десятona ernera El panito Cristonito Celito Y los amigos de Superestrella hoy A la Virgen de la Mercedes Afuera Del barrio de la Mercedes El Gordo de la Añi A la abuela de la Mercedes Se bajan las pequeñas Y el picomadre es mía Valcarmitas El Gordo y Añi A mi sobomio espacial hoy Las calles siempre te veo En vela, todo de blanco Se va a tener vida Se va a tener mano A los siglos de San Francisco de Zapal Con Lucas, el Estado de México En vela, todo de blanco Si tú eres lo que yo quiero A los sonidos de Chihuahua, Carlos Y a los sonidos de Vales Un saludo para... Parcierro, Jhonan, Álaly el Votor De la Sexta Torre, hoy Perla, Quillana Alguien mexicano Así ya quedaron el cañón de la Zúca de Venezuela Abrilco Torres, hoy Sonido Subaluma Sonido de los reyes De Miguel Ángel Reyes Albortero Y Carmen Carmen Cota Este tema para el banda Sonido de la Pantera Rosas La Pantera Rosas Y Reyes Para Papá Para Yonder Sonido Millón La Panta Fidelidad Allá Se trata para el grupo Sonido de la Pantera La Panta Fidelidad Van por Luis Ida Cariñoso Siempre apoyando A Ramón Rojo Samuel Lachana Y Linterna La Pantillana 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 El señor Mido Chandel Para el viaje Y su gran pelusa La buena pesada Este tema hoy A la señora que se olvida A Silvano Y Hugo ¡Aleva! ¡Se va! ¡Se va a estar! ¡A mi tocayo Gerardo! ¡Ajá! ¡Sensación vale! ¡El suyo! ¡Barrado! 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 El número uno de Ciudad de Mesa El jefe de jefres ¡Barrado!